Yosep María Bartomeu Rompe su silencio Y comenta una y otra vez Que no hubo una mala gestión En su mandato Dejaron una buena herencia A la actual junta directiva Y así lo hizo el expresidente del Barça Que ha dado la cara Por fin sí que ha dado la cara En esta novela Más interesante que Pasión de Gavilanes Donde pues ahora sí En declaraciones a entrevistas Como al diario Sport Mudo deportivo y el esportivo Dando pues matices importantes Hablando de su gestión Como presidente Donde fue Brillante La gestión de Bartomeu Fue brillante Y que achaca Sobre esas pérdidas Una y otra vez a la pandemia Bien Ponte cómodo Ponte cómodo Porque aquí te voy a ofrecer El mejor resumen De esas tres entrevistas Para que no te tengas que leer Todos esos textazos Textazos y textazos Tú ponte cómodo Te pones los auriculares O te pones el móvil Te colocas ahí Pero ojo Agárrate las nalgas Que se vienen Que se vienen curvas Bienvenidos al resumen De Bartomeu Dando Me he quedado todavía un poquito Todavía dando la cara Defendiéndose De Pues tal vez Las mentiras ¿No? Porque si La porta Da una auditoría Da unos números Reverter también Y Bartomeu Da otros números Pues en teoría Bartomeu en este momento Está tratando Como mentiroso A la porta Y su junta directiva Y en esta ocasión Ha sido más claro Que en esa carta Que da una pedeza Era impresionante Ha sido más claro ya Dando la cara Y en voz De su gestión De cómo fue Y De la actual Situación También con la serie De Messi Con todo Con todo Es mucho más claro En esta ocasión Y más claro En mi resumen Así que Aprovecha Darle al botón de me gusta Porque Os ofrezco A continuación El resumen De estas tres entrevistas ¿Vale? Le preguntaron Le preguntaron Si su gestión Fue nefasta ¿Vale? Y contestó Con un rotundo No Comenta lo siguiente Bartomeu Ya sé que es una frase Que corre Pero ha sido Muy seria Y responsable Esto La 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 gestión De Bartomeu Ha sido muy seria Y responsable Que empieza En 2010 Cuando llegamos Con Sandro Rossell Lo dice la Liga La UEFA Y los auditores Vamos que no lo dice él Que no lo dice también Estos tres organismos ¿No? Con 180 millones De beneficios Y con Forbes Valorándonos Como el club Más valioso Del mundo Ha sido Rigurosa Con un proyecto Y un plan Estratégico Que se fijó Sobre todo En 2015 Primaba La gestión Deportiva Y todo el proyecto Patrimonial Económico Social Etcétera Hemos hecho Hemos hecho muchos proyectos Somos la junta Que hemos sido Más activos Sacando pecho Bartomeu Pero A partir de marzo Del 2020 Esa gestión seria Y rigurosa Se vio truncada Por la aparición De la pandemia Culpable Máximo De la caída De ingresos Del Barça Y de dejar el club Pues como Se dejó Finalmente ¿No? Disminuyó drásticamente Los ingresos Y a partir de entonces Sufrimos El recorte De ingresos Eso llevó A una bajada De ingresos De unos 500 millones Derivó En una deuda neta Ajustada De unos 500 millones Ha habido Muchas confusiones Entre deuda neta Y bruta La neta se cuenta En el Barça Según los parámetros De la liga Y siguiendo los estatutos Del club Que fijan Una deuda neta Y otra neta Ajustada Reduciendo Las inversiones En el Spa y Barça Eso sí Ojo Porque se sienten Aún así Responsables Menos mal Porque si no Ya estaría flipando Se sienten responsables De la gestión Hasta octubre del 2020 ¿No? También Por caridad De Josep María Bartomeu Hizo un desglose De la deuda ¿No? De la deuda del Barça Hizo un desglose Dijo que Estaba formada Por la deuda bancaria Y lo que se debe A otros clubs Los fichajes Se pagan a plazos Por eso La deuda neta Es la diferencia Entre lo que tienes Más lo que debes Más lo que te deben ¿Vale? En brutos Es de 1.350 millones Pero lo que importa Es la deuda Neta ¿Vale? Eso comenta Bartomeu También explica claramente Sobre el impacto Covid en el Barça Entre 2010 Y 2020 Dice Bartomeu Teníamos 180 millones Acumulados Presume Bartomeu Pero el 14 de marzo Caen El 40% De los ingresos Desde marzo Del 2020 A junio Del 2021 Han sido Casi 500 millones De caída De ingresos Y en el ejercicio 2020-2021 Han sido De 330 Sin la Covid Nosotros Habríamos Perdido 50 Es decir Si no hubiese El factor Covid Tan solo Tan solo La gestión directiva De Bartomeu Hubiesen perdido 50 millones Como por lo tanto Si la Covid Hubiesen hecho Una gestión Impecable Según afirma El expresidente Del Barça Aparte aclara Que el club Pues es viable Y que tiene muchos recursos Para salir de este problema Actual ¿No? Claro Hay una contradicción Porque la junta De la porta Dice que se han perdido 481 millones Y Bartomeu Dice que solo 50 Y se reafirma El expresidente Del Barça Dice Si no hubiéramos tenido La Covid Y sin provisiones Es imposible De controlar Y la Covid Ha afectado A los grandes clubes Europeos Si no Hablaríamos De mala gestión Pero hasta el 14 De marzo Del 2020 Ha sido Impecable Hasta el 14 De marzo Del 2020 La junta Directiva De Josep María Bartomeu Según Adjetiva Es Y fue Impecable Unbelievable ¿Vale? Dios mío Yo no sé Yo no sé Qué pensar De esto No sé Qué pensar Aparte Se quiso defender De nuevo Sobre la mala gestión El cual Le tacha La porta Dijo No hay mala gestión No hay mala herencia El Barça Ha sido el club Más importante Por delante De todos los clubes Europeos Y es un reconocimiento A esa buena gestión A esa buena herencia Que la actual Junta Tiene que tomar Y que tiene Que hacerlo Crecer Estoy flipando ¿Vale? Estoy flipando Sobre la base salarial Dice que No es que se aumentara Sino que se siguió Los parámetros De los ingresos Del club Hubo una gestión Excelente En los ingresos Fuimos Los primeros Que llegamos A mil Si ingresas más Los jugadores Tienen ingresos Superiores Hasta marzo De 2020 Era asumible Pero desde La disminución Luego también Quiso En el Bueno En la famosa Frase De disolución Del club Que confesó Reverter ¿No? Y dice Bartomeu Que no Que nunca El club Ha estado En disolución Total Dice que Este mensaje Está bien Como un mensaje Alarmista Pero que el Barça Es un club Deportivo Y además En el caso De la pandemia El real decreto Dice que Las pérdidas Por COVID Nunca Serán Pérdidas Que permitan Llegar A la disolución Del club Por lo tanto Es imposible Luego aparte Reconoce La oferta De 150 millones Por Ansufati Que era De un club Inglés Dice Habría Sido Un beneficio Directo Para el ejercicio 2020 2021 Pero el Barça Prima El proyecto Deportivo La economía Va siguiendo También Bartomeu Pues lo dicho Hizo una entrevista Aparte Al diario Sport Donde también Pues dio Bastantes matices Interesantes Sobre todo Hablando de la salida De Leo Messi Dice Koeman ha perdido A Leo Messi Yo como presidente No quise que Messi Se fuera E hice todo lo posible Todos los esfuerzos Para que Leo No se fuera Del club Pensaba que era bueno Para el Barça Y para el mismo Que siguiera con nosotros Este verano Lo han dejado marchar Y es así Que me parece Una mala decisión Jugar sin Leo Messi Representa Que hay que cambiar Muchas cosas Aparte Ve a Koeman Preparado Y que hay que tener paciencia La plantilla Tiene mucho talento Y sobre todo Joven Hay que luchar Por ganar la liga Y la copa Del rey Vale También por cierto Dio la cara Ante las voces Que le acusan De llevarse dinero De la caja Y dijo No tengo miedo Nadie de mi junta Ha metido mano En la caja Ahí os he dejado un resumen Que flipáis Un resumen Alucinante Ya vosotros Depende Dejadme en la caja De los comentarios Vuestra opinión Arrancamos bien el día Arrancamos bien el día Con esta Con este resumen De Josep Maria Bartomeu Quien tiene razón La porta o Bartomeu Quiero saber tu opinión Aquí en la caja De los comentarios Y Venga Pasemos un buen Un buen inicio De fin de que ya es viernes Que ya es viernes Un saludo Espero tu like Suscríbete Porque habrá más vídeos En el día de hoy Y hasta más tarde Chao Grande Bartomeu Grande Chau Chau